Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el Control con la inestimable compañía de Lauriel ¡Holi! Y yo soy el Fangor, el dueño del canal y bueno, como podéis ver de fondo han ocurrido cosas aquí en este balconcito Sí, nos hemos tomado un café, sentados en una de esas sillas Y no ha pasado absolutamente nada, o sea, nos hemos sentado en esa mitad de silla, nos hemos tomado un cafecito y luego nos hemos levantado y hemos ido ya a saludar el capítulo directamente Me he fijado ahora cuando la he traído, que era media silla Y tú también, Nintendo, eres malísimo Que lo soy, sí Y bueno Nos hemos acordado de que existía una puerta, la puerta número 5, o sea, perdón, una puerta que requería clearance de nivel 5 en este sector y hemos venido a hacer el backtracking Sí Es una taza No, es una lámpara ¿Por qué la lámpara se enciende cuando toco la taza? Ah, es una taza mágica ¿Qué diablos? Bueno, esto tiene más sentido Pues sigue siendo una taza mágica Vale, a ver ¿Qué es ese póster que parecía el moho? ¿Póster? Do as your tall, don't eat more Ah Bien la rima, bien la rima Claro Esto creo que es texto ¿Texto? No Una luz Oye, ¿qué? ¿Por qué habéis cortado el...? El papel, porque les ha apetecido Es la nueva forma de censurar Estaban hartos de censurar con un boli negro Todo el día censurando igual A ver, esto Ah Espera, ¿dónde coño está la bombilla para...? ¿Qué? ¿Por qué ilumina en esa dirección? Son mágicas Son todas mágicas Esto sí es un texto A ver Okigoza es una lámpara No lo sabemos Igual es mágica A ver Tuyo Koi de bronce China Atrae la abundancia y la riqueza Feng Shui Herradura Irlanda Protaje contra el mar La orientación es importante Los callos hacia arriba permiten que se quede la suerte Con los callos hacia abajo la suerte se escapa Manekineko Japón Un gato de la suerte usado en tiendas La pata hacia arriba atrae clientes generando suerte para el propietario Trébol de cuatro hojas Irlanda Trébol Una variación vegetal poco común Ligado a rituales curativos druídicos Elefante China Protección Buena suerte Sabiduría Feng Shui Así como concepto atmosférico Bombilla Varias Rituales de apuestas documentados indican que encender todas las luces de la habitación Produce buena suerte Aviso Efectos de los objetos por comprobar Investigar la orientación de la herradura puede ser interesante Además debe tenerse en cuenta la posición de los objetos de Feng Shui La proximidad de objetos de suerte puede influir en las lecturas Para más influencias de los rituales Acciones que atraen la suerte o que la alejan y la relación con el TOC consultar un archivo Asumo que el TOC no es nuestro TOC O sea, el trastorno obsesivo compulsivo ¿Así? Yo os he hecho que sí Ah, pues Ok Vale Vale Y... Una ruleta Tiene sentido He cambiado de... Ah Y unos dados Para hacerla... ¿Quién ha muerto? Le han dado un tiro a turritas Turritas te han dado un tiro en el hombro Esta... Igual esta... Igual Tenemos que conseguir que caiga en el... Siete negro Siete negro ¿Y dónde ha caído? Pero espera, 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 espera ¿Dónde está la bola? ¿Tú ves la bola? Ah, ahí está Espera, 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 espera Que ha dicho que los rituales de apuestas Que encender todas las luces de la habitación da buena suerte Oye, la bola no se está muy bien Bueno ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué acaba de ocurrir? Vale, espera A ver ¿Qué ha explotado? ¿Pero qué? ¿Tú has visto que ha explotado? ¿Qué está sucediendo? Yo iba a votar por encender todas las luces de la habitación y ver qué pasaba ¿Y esta? Creo que es la primera pizarra Que nos deja hacer todo Sí, ¿verdad? Espera un momento, espera un momento, espera un momento Importante Lo de la derecha Es la mesa de la ruleta Parece, ¿verdad? Parece que no le gusta que pise en la alfombra Pues me acabo de quedar muñequísima Tienes que acercarte del lado que no está la ruleta y sin pisar la alfombra Creo que igual se refiere a que no tienes que estar en la alfombra Ah Igual porque no creo que pueda O sea, no puedo tocar la ruleta con eso Yo asumo que es esto Y salir de esto antes de que se pare Voy a decir Voy a curarme Voy a decir, aléjate de este sitio Primero voy a curarme En general Porque muy claramente Bueno, aléjate Aléjate, pero vamos Es que bueno, bueno, bueno Me cago en la arsalada Este sitio quiere destruirte Múvete Eso A ver, healer Mercy Sí, sí Have mercy Vale, ya Uy, adiós Es que me cago en la puta Es que disculpad, chicos No tenemos tiempo para pelearos con vosotros Porque casi nos destruye para toda la vida una mesa Entonces Entiendo que estéis muy ocupados Os vamos a dejar aquí Y seguir haciendo vuestras cosas Vamos a tener que volver a entrar a pelearnos con el mobiliario Así que si podéis, por favor, marcharos todos de forma ordenada No estaba seguro de si estás hablando con los enemigos o con el público Vale, a ver Que quieres volver a... Pero que es la cosa que más daño te ha hecho en lo que llevaste capítulo, por favor Pero ahora tengo curiosidad A ver Bueno, todo va a ir mal A ver Elefante, no sabemos Gato, no sabemos Trébol Bien Voy a coger el trébol Luces Todas Que encendamos las luces Todas Esto ya no lo he dicho Esto es una luz Bien Está encendida Esto es otra luz Encendida Vale Esto es otra luz Y no había más, ¿verdad? Creo que no, pero si hay más estamos jodidos Vale Coger el trébol y estar a menos de dos pies del pez Cuando no te tienes que traer al pez Estar nosotros o que el pez esté a dos pies Pues igual Pues igual El trébol Cojo el trébol Y me pregunté de qué servía coger el trébol Porque lo puedes volver a dejar ¿No has dado? Pues no sé Yo pensé Pobre Turritas necesita toda la suerte Que pueda conseguir Bueno Bueno Oye, yo hago lo que puedo ¿Y por qué dices que te hicieron directora? A ver Lo voy a dejar aquí Está a dos pies Y el gato, el elefante y la herradura no se sabe No, igual lo que hay que hacer es probar ¿Hay algo que nos...? ¿Estaramos encendida? No Vale Nos habíamos dejado una A ver, nos falta algo de... ¿Hay algo más de información? No hay nada que nos hayamos dejado por aquí Esto es una luz No hay nada aquí detrás Ah, claro, eso explica porque tienen putas barricadas en la habitación Es para ponerme detrás, qué buena idea ¿Y por qué no hemos sospechado cuando hemos visto las barricadas? Es una excelente pregunta Verdad ¿Para poner el trébol ahí? Sí Amiga Igual no es tenerlo encima, es tenerlo aquí Pues puede ser Si no, ¿para qué estaría? Claro, tiene sentido Vale, ahora no hemos tocado... No hemos tocado ni el gato, ni el elefante, ni la herradura Voy a... Voy a... Esto... Ah, ah, está... Bri... Eh... 5 ¿Está sonando un teléfono? Antes había cero Antes ponía cero ahí El teléfono que suena, ¿no te preocupa? Eh... Es... ¿Quién teléfono? ¿Pero dónde puede haber un teléfono? ¿Eh? No ¿Ha dejado eso? No Ah... Allí, en la mesa Ah, vale, aquí está ¡Eh! ¡Eh! En plan que igual explota Eh... ¿Ha salido c... 5 ¿Por qué hay 5 lámparas encendidas? ¿Hay 5? ¿O hay 4? ¿Cuántas hay? A ver... No, no era eso No No, era buena idea Porque eran 3 lámparas 4 lámparas Y el trébol ¿Me llegó el trébol? No Igual, si le doy Ha salido 3 Tenemos que hacer que salga el 7 El 7 negro Que es donde están las... Vale Una vez Si tenemos que explotar Explota ya No ha explotado Igual es que solo cuando sale un cierto valor Es posible Vale Si ahora tiramos Y a ver si vuelve a salir el 5 Porque no se... 5 5 Vale No ha explotado tampoco No Vale Mira, igual hay alguien del GIS Destruyendo a todo el mundo En la otra sala A ver Si... La patita está para arriba Con lo cual ya eso ya da suerte Si... El elefante no... O sea, bueno, está esto Asegúrate de que la herradura Está en la posición de la suerte Que dicen que da la suerte El hacia arriba, ¿no? Si Hacia arriba se queda suerte Si ¿Queremos que se quede la suerte? Si ¿O que suelte la suerte? Si, porque estamos siguiendo Todas las cosas que son verdes Y en el dibujo La suerte yéndose es roja Si, ves En la pizarra que hay al lado de la herradura Ah, vale Que me acuerdo de la otra vez Pero el tema está en que Una cosa es que se quede la suerte para ella Y la otra es que deje que la suerte se libere Míralo en el documento No, claro Se queda la suerte, suelta la suerte Ah, me he estudiado Uff ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No Ojo de esa suerte Zoom Herradura Protege contra el mal Los calles hacia arriba permiten que se quede La suerte se escapa ¿Se escapa no quiere decir no se ha ido? No, no, realmente no Pues se ha quedado como está Vamos a conectar el gato Pero el gato está conectado Pero lo hace así Ah, vale No sé si eso es importante Pero ¿Qué era eso? Esto era Las bolitas hacia otra herradura Sí Es otra herradura Esta herradura Creo que no Pero ¿Por qué todo explota? Jesúsito del barranco Pero vamos a ver muchachos Compañeros No, me dejaré en paz No sé Él ¿Quién? ¿Tú estás seguro? Que es buena idea Meterte en una sala Que explota de normal Sola Teniendo enemigos Que explotan de normal Solos Mira, déjame en paz Bueno El gato sigue funcionando A ver ¿Ropa? Ah, traje de nuevo Ah, me da debilidad Bueno, claro Tienes que ir al punto de control Que está rodeado de gisos Que están todos en plan De oye Pero que Está en falta de profesionalidad ¿Qué fuiste? El elefante y la herradura No servían para nada Tienes una ropa Hasta ahora iba desnuda No me había dado cuenta Igual si por aquí No me atacan Claro Eso es muy probable Oye Y todavía pasará O sea, todavía pasará Que no puedes dar dos pasos En dirección para el otro pasillo Sin que te vengan 25 gises Y aquí te recorres Una sala entera En plan Venga, adiós Y no tengo ningún gis Maravilloso Maravilloso Habilidades Ah, tengo que ir Bueno Tengo que ir Ejecutivo central Bueno, luego voy Vale, vamos a ver Y luego hablamos con Emily Vale No, no Restablecer habilidades no No sé Faltan puntos habilidades Ah, vale Vale Es que como hasta ahora Todo me pedía dos Pues yo iba con la felicidad Mira, duración de dominar Tampoco me importa mucho Sí, pues normalmente Te los pelan antes Sí Incluso así cuando Cuando controlas a los tomas Sí, yo creo Yo creo que voy a ahorrar Y ponete un poquito más de vida Un poquito Más de vida ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Para dos o tres? Entiendo, entiendo Entiendo Vale Acepta cualquiera de las contramedidas del consejo En puntos de control Y complétala para recibir una recompensa Es bastante Que lo has ignorado bastante Lo puedo entender ¿Qué vas a decir? Que Estábamos comentando Que si seguimos la historia Hoy vamos al MOHO Yo apostaba a seguir historia Yo voto por el MOHO ¿Para dos o tres o tres o tres? ¿Para dos o tres o tres? No Pero claro que aquí estamos Vamos a hablar con Emily Y en función de lo que nos cuenta Emily decidimos Vale ¿Y nos ponemos la ropa en uno? Sí Ojalá, ojalá Sea un kigurumi de gato O sea, en plan directamente Vaya A ver, mal no está No Está bien Parece un poco el Joker con ictericia Es verdad Pero bueno Pero Si no fuera por el color Me gustaría más Vamos a darle un aprobado Llevas al guard en la espalda ¡Es dorado! ¡Dorao! ¡Brilla dorado! ¿Creías que era amarillo? ¡Creía que era amarillo! O sea, de hecho su camisa Su camisa también ¡No, no, ella! ¡Es dorado! ¡Qué fuerte! Emily, Emily, Emily ¿Qué te parece a un modelito? ¿Alguna vez te han dado un Oscar? ¿Por qué? ¡Somos un Oscar ahora mismo! Nos acabamos de ofrecer a Emily Sí Emily, Emily Agárrame del dedo Vas a ver el Oscar A la mejor investigadora Hola, Jessie Roca negra Venga He estado en la cantera ¿Para qué es la roca negra? La agencia usa la roca negra Para contener todo tipo de cosas Les faltan ideas Cascos en vez de cajas Cuchillos sin escudos ¿Qué? Sí, cuchillos Son muy béciles en combate Para cortar, clavar, sajar Perdón Perdón Llevo años pidiendo a Darling Que investigue sus usos en combate Y me dejo llevar Me gusta mucho destripar gente Wow No me esperaba esto Me llevo con esos ojillos fijos Que pone a veces un poco Sí El tema es que lleva años Pidiendo a Darling Oye, ¿cómo puedo matar mejor a la gente? No, bueno Lleva años diciéndole a Darling ¿Y qué tal si en vez de defendernos De las criaturas terribles Que salen del umbral Les damos de hostias? Que pero es una cosa muy sana Es como decir Oye, me ha... Un fantasma Se me ha metido en casa Y me tiene embrujada la casa ¿Cómo lo expulso? O decir Un fantasma Se me ha metido en casa Y tiene la casa embrujada ¿Cómo le doy de hostias Hasta la encarna de identidad Para que el fantasma No diga No quiero volver a acercarme a esa casa? Perfectamente posible Pero yo a Emily La veo muy descontenta Con sus jefes Y este es el tipo de cosas Que hace que la gente Se una al enemigo Y me preocupa Que Emily haya dejado entrar A Gis Puede ser Que espero que no Espero estar equivocado Pero suena a cosas de Voy a dejar entrar un poco Y a ver si así Me hace más caso De ver cómo podemos luchar contra él Uy, deja entrar más de lo que esperaba ¿Sabes lo que me parece? Me da cierta tranquilidad espiritual En la balanza cárnica de las cosas ¿Por qué? Que en el anterior capítulo Nos cagamos en Emily Porque sospechaba que nosotros Estábamos infectados por el Gis Y en este capítulo Tú te estás sospechando Que Emily estaba infectada por el Gis Con lo cual Se ha restablecido la justicia De las cosas Dale a Arish Oye Esto tiene buena pinta ¿Alguna vez Arish Te ha metido cuello? Sí Esto es todo en bastión Mientras se hace cargo De nuestras operaciones Puedo analizar el Gis Estaba intentando analizar Y eliminar la resonancia Del Gis en sangre Pero no puedo O sea que es irreversible De momento sí Se me ha ocurrido Una alternativa más Si la resonancia Sobreescribe nuestra genética Tal vez podamos Sobreescribir la resonancia En teoría Permitiría personalizar Nuestra genética Uy Doctor Mengele Me pregunto ¿Cuántos científicos locos Trabajan aquí? Asumo que todos Los de la promoción De la universidad Sí En general sí Me ha gustado mucho ¿Por qué le has preguntado Por Arish? ¿Arish se me ha metido cuello? Sí Por cierto Hablemos de cómo Desangrar gente Para desgizarla Vamos a reescribir Es como escribes algo Pones Tipex encima El Gis escribe encima Y dice Pues si ponemos Tipex encima Podemos volver a escribir Luego quedarán Dos centímetros De Tipex Pero, pero, pero Volveremos a Eventualmente Vendrá el Gis Con su Tipex Tipex rojo además Esta es la producción de Are ¿Cómo va la producción De los Are? Algo adelantada Tenemos suficientes Como para evacuar Algunas salas Pero deben sus vidas No habríamos durado tanto Si no hubieras venido No, no lo habríais hecho Tú también has hecho mucho Todo esto lo hemos arreglado juntas Emily ¿Has visto mi ropa? Sí ¿Tú no has perdido tiempo Cambiándote de ropa? ¿Se me hace? Creo que lo hemos contado Este tema de Voy a pensar Igual debería darle las gracias ¡Ey, gracias! ¿Por qué esta Recurrencia no? Yo creo que ha sido Vaquer que él está hablando Con Polaris Pero puede ser que no Pero de hecho Tú también te mereces Las gracias Pero cada vez que le hacen Plano en los ojillos Está hablando con Polaris Vale, vale Tengo que irme Este traje me hace buen culo Mira que buen culo me hace este traje Dame lo que le quede bastante bien Eso es que Es muy amarillo Dorado, es dorado Sí, sí A ver si fuera amarillo a amarillo Me lo habría quitado ya Porque Por si no lo comentaron No me gusta demasiado El amarillo No me gusta demasiado Quiero decirlo de texto No exactamente Pero es verdad que En general No me gusta demasiado Pero llevas el buar dorado En la espalda Es que tiene una pieza En forma de triángulo Exacto La estaba buscando en los hombros Y no la veía Qué maravilloso Tiene el dorito en la espalda Como el Capitán América Sí Vale, entonces ¿Qué hacemos? Porque esta no nos ha dicho nada Da una vuelta por aquí Un segundo A ver un poco Porque te está diciendo Que esto es como un fuerte Y no sé qué Y su puta madre Sí, bueno Hay impuesto más cosas Claro No hemos encontrado a Arish Ahora que lo pienso A ver Sospecho que el nudo central Es el nudo central O sea que por aquí No habrá cosas nuevas Bueno, encontramos un texto El otro día Y una grabación Así que igual ahora Que ha venido Sí, pero la grabación Estaba en el nudo central Estaba en la misma sala Aquí encontramos un texto Aquí encontramos un texto nuevo También, ¿verdad? Este Ah, pues mira Ah, pues mira Si me callo Inconsciente colectivo Laura Bronte Vale Definimos el inconsciente colectivo Como una forma del inconsciente Presente en todas las mentes humanas De él surge el conocimiento inconsciente Que nos une a través de nuestra herencia ancestral A través de este inconsciente colectivo Atribuimos indistintamente Una serie Instintivamente Una serie de imágenes y arquetipos A todos los elementos de nuestras vidas Estos arquetipos no son fijos Sino que varían Junto a nuestra especie Y nuestra cultura Esta creencia interna En el poder de las imágenes Compartida por la inmensa mayoría De la población Es En la creación de objetos alterados Y objetos de poder La inmensa cantidad de Generados Se relaciona con la mejor presentación De esta imagen Imbuyendo un solo objeto De cantidades exorbitantes De Contragis Entiendo En teoría En los lugares de poder También se podían generar A través de medas creencias Colectivas persistentes Están hablando De cómo se generan Los objetos de poder Y mi pregunta es O sea que Muchísima gente En esta agencia Creía en un trozo Concreto del pasillo Con una fe Imbatible Y ese trozo Concreto del pasillo Reaccionó a esa fe Convirtiéndose en un punto de poder Bueno Hablar Hablar de los puntos de poder O los puntos de control Del punto de control Es decir Básicamente Cada vez que Te encuentras un punto de control Es porque alguien Ha creído muy fuerte En ese punto de control Yo personalmente Estaban refiriendo Más a Sitios de poder Como el motel Mira por cierto Ahí es donde guardan La hotline En esa pizarra Mira estos dos Que llevan ahí Vigando Desde el minuto uno Sí Yo quiero una radio Hemos pasado ya varias veces Para que Siempre me distrae La puñetera radio esta A ver Nada más Mira como orilla Como una luminaria Te va a ver el gis De lejos Más bien Va a decir Buah Por ahí viene Jessy Turritas Bueno Pues yo creo que con esto Aris no está Así que supongo De estar aliando La parda por algún sitio Por algún sitio Y que allá llegaremos A tener que salvarle Oye La gramola Sí La gramola Está bien No nos necesita Para nada La gente está haciendo cálculos No sabemos de qué No sabemos por qué A ver Gramola Gramola Ah sí Esto no lo apunté Dije ya lo veremos En algún momento Y luego me olvidé No sobre la gramola Pero ¿Quieres ver algo más De la gramola? Bueno Me llama la atención Que la puerta se abre Desde dentro Y que nos han dicho Que la gramola Teleporta a Peña ¿Cómo sabes Que se abre desde dentro? Porque No hay botón Pero está el marcador De arriba De si está abierto o cerrado Ay Por este lado también Ah vale No lo había visto A ver O sea Una se abrió Cuando nos acercamos Y estaba cerca De lo de Ati O sea que puede ser Cuando nos acercamos Por un lado Y no por el otro O sea puede ser Sí sí no Yo es que había visto No había visto El botón rojo por fuera Pero sí por dentro Y pensé Ah se abre por dentro Pero no Es cosa mía Es posible O sea yo no descarto Pero lo que La puerta ¿Esa puerta la habíamos visto? Sí a eso me referí Ah vale Que hemos pasado Siete veces Por delante Nivel 3 Nivel 3 Y podemos abrirla Desde hace como 10 capítulos Nivel 3 Oye Esto ya Ah No Jackbox A Secure Expedition Suspender Uuuu Ah O sea estáis mandando gente Con la gran mola Head of Research Override Vale O sea tenemos que encontrar A cabeza de búsqueda O como se ha dicho Al jefe de investigación Que es Darlin Oh El programa América de Noche Ha estado emitiéndose Durante más de un montón de años Diseñado originalmente Para ayudar a desinformar A la población Naturalmente escéptica De los Estados Unidos La existencia del programa Ha contribuido al descubrimiento De numerosos SMA Y materiales alterados Al permitir que la ciudadanía Llame para hablar De sus experiencias Con lo paranormal De hecho En su primer año en antena América de Noche Ya alertó a la agencia De Y de En este informe El sector de investigación Ha catalogado Todos los episodios De América de Noche Que han dado lugar A investigaciones Éxitosas de la agencia A fin de contribuir Al análisis de incidencia De los SMA Los resultados Del programa Night Springs Más También están catalogados En un informe aparte Consultar el archivo Para ver el informe completo Porque el traductor Traduce América de Noche Pero no Night Springs Igual porque Primaveras Nocturnas Le sonaba Poluciones Nocturnas Y dijo Que no pensaba Meterse en ese berenjenal Vamos a ver A ver algo más Y Tomasín Y Tomasín Tomasín que creías Que nos habíamos olvidado Ya de esta Llevamos Llevamos aquí Bum Montón de ratitos Sin romper Que no hay impresión A Tomasín Espero que te haya gustado Porque es lo más Pon un momento La radio Porque es una O es música Sí Estas Estas son de música Pues la cortamos Si no No pues dale Sí Son las Son estas Las que tienen grabaciones ¿Cómo me va a seguir el gis? ¿Cómo te sigue el gis? Vale venga Sector Elevator Vamos al panopticón A ver a nuestro hermano Hermana Dilan ¿Te has cambiado los calzoncillos? En estos 20 años Que no nos vemos Dilan que estarán acartonados Ya joder Si un enemigo Tiene un símbolo más Junto a su barra de salud Es que una concentración Del gis Lo está curando Muchas gracias juego Esa concentración Del gis Brillando como una luminaria De tres pasitos Por detrás La está llamando Mercy Pero yo creo que es más lucio Con el área Yo creo que es una bola Si es una bola Sería más Moira Por eso que una bola Y es mala Así que es Moira Puede ser mala Depende del cristal Del sitio Del espejo Y esas cosas Uy bueno 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 Park y hard Empezamos ¿Eso son Explosivos voladores? Pues ahora que lo dices ¿Son explosivos voladores? Ahora que lo dices Claro Siempre han flotado Pero normalmente ¿Esplotan al caer? ¿Eso es un ninja? Ah no Son de los superhéroes Que susto coño Pensábamos que han entrado En otro juego Completamente distinto Este es mío Eres mío Pasas de supervillano Pasas de supervillano A A A coleguita de la calle Ahora le van a flotar en la cara A todos los gises explosivos Cuidado con esta Que se está remando mucho Venga Teenage mutant ninja gises Teenage mutant ninja gises Se ha quedado Bueno pobre Estaba pensando si atacar al teenage mutant ninja gises Y no lo ha hecho Pero aquí está pegando al coleguita Vale No te distraigas No te distraigas Es el frasio No hay otro ¿Cuántos tenés espudo? Desgraciado Que no hacéis más que distraeros Le ha explotado algo por cerca Y le ha quitado el espudo Creo que le ha explotado un extintor Le ha explotado el aire Ajá Bien Bueno Sí ¿Por qué no? El aire es una cosa que puede explotar Ah el texto Teenage mutant ninja turtles Distinción entre objetos de poder y objetos alterados Aunque los objetos alterados y los objetos de poder parecen similares a primera vista Es importante recordar sus diferencias clave Una nos da poderes y el otro no Efectivamente La primera es que una nos da poderes Consultar un archivo para que te den los detalles La segunda es que los objetos de poder transportan a quien establezca contacto físico con ellos al plano astral Por lo general se cree que esto se debe a la relación del PRRRR con los objetos de poder Del BOARD supongo No todos los individuos pueden llegar al plano astral Lo que indica que el BOARD evalúa quien puede pasar La tercera Aunque lo que siempre se cumple Es que los objetos de poder están mucho más BUP Paranormalmente que los objetos alterados Analizando los criterios objetivos que definen un objeto de poder No es sorprendente que sean considerablemente más raros que los objetos alterados De hecho tenemos BUP Objetos alterados por cada objeto de poder contenido en la agencia Me gustan mucho pesares que han dicho ¿Cómo se distinguen los objetos de poder de los objetos alterados? Los objetos de poder son bonitos, son guapos, son simpáticos, son majos, son adorables Son fantásticos, son poderosos, son inteligentes, son talentosos y huelen bien Fin del informe Oye, los alterados que tienen, algo tendrán ¿Alguna cosa? No No, no tienen nada, no tienen nada en nuestra vida Tienen menos cosas Ninguna, es que no tienen ninguna Aquí les venían a poner powerpoints sobre la importancia de no comer moho Me gusta mucho que esto funcione, sinceramente Sí Y además brillas mucho, es muy guay ¿Qué hay aquí? Pues hay un cubículo de alguien que venía y escribía en una sillita de oficina con su mesita Es una planta Tú sabes la planta, es que es esta Es un tipo de cactus, bueno, ni siquiera es un cactus Creo que es un tipo de crasa Y no sé si está intentando imitar a una planta carnívora o un tipo de cactus que he tenido alguna vez en casa Una de los dos Gente construyendo el vureu off control Ahí igual es lo que tú crees que está en orbo Bueno, estoy segura de que ahí dentro está en orbo Vale, entre sus escaleras, ¿qué más hay aquí abajo? Más plantas Gente visviseando a base de bien Sí También lo que pienso, estamos entrando en el sector donde tienen encerrado todo lo malo y todo lo peligroso Sí Así que es posible que el GIS empezara por aquí Es posible Logística, seguridad Logística, seguridad Qué color nada De una luz que viene de arriba Ah, viene de entre... Bueno, no sé dónde me va a tener Shelter Shelter ¿Te fías? No hay menos, ¿eh? Sí, sí, sí Es que aquí hay cosas que explotan Como las impresoras ¡Ah! ¡Sí! ¡Yay! Pensamiento remoto Vale ¿Qué son las escaleras? Antes de irnos a logistics y a su puta madristics Más... Plantas raras A ver, alguien tiene que tener textos aquí Otro cubículo Otro cubículo Otro cubículo Y otro cubículo Y por el otro lado de la... Mira, una impresora que casi nos la comemos de... Ah, sí, he estado pensando ¿Por qué no hay impresoras en este apartamento? Pues si casi te das con las rodillitas En la impresora Por qué no hay pistas Me gusta mucho Porque había un montón de gente Que trabajaban todos juntos en un ladito Y luego estaba Peña Que estaba castigada de cara a la pared ¿Sabes? En plan de look Esto no es importante Y pues eso Logistics y security Puerta derecha o puerta izquierda? Siempre izquierda Siempre Si se puede elegir izquierda Ah, bien Y por la otra te elegís también Creo que estoy en mi posición Me cachís Los cubinitos Medical wing Oye, pues no va a ser útil Me gusta mucho Pues lo primero que haces Es castigarle los cubinitos Eso ha sido un riesgo No disparé a tu amigo No disparé a los colegas Se siguen matando entre ellos O sea, le ha seguido matando Madre mía Qué drama Y eso es un punto de control Para limpiar ¿Dónde está que las explosiones Maten a los tuyos? Lo faltaría, ¿no? Tiene sentido Las explosiones Es quitarles el fuego amigo Estaba un momento en plan ¿Quién es esa persona Que está a rodillas? ¿Qué es ese culazo espectacular? Es como si a este Le hubiera costado Un poco más que a otras Puede ser A ver Uy, no está ¿Por dónde he entrado? ¿Por dónde he entrado? Ah, por ahí Sí, por las dos puertas Engañosas Sí, pero ¿para qué son dos? ¿Para qué son dos? ¿Para qué hay una pared? Pa joder A ver Esto es una citarera Un váter De señoras A diferencia del sector de rituales Que no tenían para señoras Que honestamente Si estáis todo el día perdiendo váteres Y perdiendo sitios Y a veces no tenéis váter de señoras ¿Qué tal hacer váteres unisex? Váter En general Había uno en mantenimiento Váter A ver, nos estamos yendo Hacéis áreas muy grandes Que son difíciles de explorar Espera, espera Si entras por ahí Hacidme pasillos ¿Perdón? Por ahí había una puerta Que creo que te lleva ¿Ves? Ese otro balcón Ah vale, desde aquí solo puedes saltar Pensaba que podrías bajar directamente Vaya Vaya Uh, el mapa de contención está censuradísimo Sí, la verdad es que sí Madre mía Es un cristal Los cristales son unas superficies Ahí no hay nada Escalera Me gusta mucho que le hayamos cambiado Me gustan mucho muchas cosas Esto es verdad Digo mucho, me gusta mucho Pero que le hayamos cambiado a Jessie la ropa Porque ahora parece una mafiosa Que se ha colado en un sitio Para matar a gente En plan, en vez de me he colado en un sitio Y con excusas Mato a gente Parece una persona que mata a gente sin excusas Sí, cuando has dicho que es el Joker Pues ya Puntos rojos, puntos verdes Salt Lake City y Santa Fe Puede que el punto rojo sean Aquí se ha liado parda Estamos todos perdidos O aquí no tenemos ningún agente O se nos han muerto los agentes Ah, claro es que Tardo de entrar Habrá que elegir una dirección Mira, a ver Hemos dicho izquierda La puerta está ahí Pues vamos por ahí Venga Vale, esta es la escalera Sí Puerta Sí La puerta está cerrada No he visto el número El número de clearance Pero el número de clearance se da Sí Si alguien me oye Necesito ayuda Horowitz ¿Dónde estás? Horowitz Alguien necesita ayuda por ahí Vas a tener que doblar tú a Horowitz ¿Es aquí? Horowitz Parece que han abatido a uno de ellos ¿Hay un muerto ahí? No No hay ningún muerto ahí Luego vengo por la impresión ¿Piso de arriba quizá? Bueno, pues vamos a pisar arriba Luego ya exploraremos Que hay un montón de cosas ¿Horowitz? ¡Horo! Ah Horowitz Ah Ay, Horowitz Esta es muy mala Jajamío Aquí estoy ¿Qué os ha pasado? Una pelea de nada Me llamo Horowitz Es Au ¿Estarás bien, compañero? No me mires así Estoy bien Pero Wells sigue ahí dentro Tienes que sacarlo de ahí ¿Quién es Wells? Mi compañero Estábamos persiguiendo un objeto alterado Y le seguimos hasta los relojes ¿Los relojes? Un umbral La agencia lo selló hace años A causa de los relojes Tiene sentido, no creas Seguimos el objeto alterado al interior Pero la forma que actuaba No estábamos listos So Wells y yo Llegamos a la cadena del motel Estaba justo detrás de mí Pero no llegó a cruzar a este lado Uh, vamos al motel Iré a buscarle Pero tú necesitas atención médica Wells es el enfermero Por favor, sácalo de allí Estaré bien Ruth puede tratarme después Vale Tiene Ruth Pero volveré a por ti Hombre, que menos Usa la cadena del motel Te llamaba a los relojes Perdón El umbral Escúchame, compañero Cuestión de tiempo Y si te cargamos un momento Sí, ¿no? Que no nos cuesta nada Si el ascensor está ahí al lado Si venimos a romper una impresora Tenemos tiempo para romper una impresora Tenemos tiempo para... ¿Pasado aquí dentro? ¿Qué me lo he hecho yo? Igual se han peleado Porque alguien se ha empeñado En mirarme ahora a otra persona Ah, el brillo amarillo Vale, como ahora ya no hay tanta prisa Llevamos 40 minutos ¿Qué te parece si seguimos explorando un poco? Y los relojes para el siguiente capítulo Vale O vamos directamente a los relojes No, me parece bien Los relojes para el siguiente capítulo Desde aquí lo que hemos hecho Ha sido conseguir un traje nuevo Para... Para turritas Que eso le aporta calidad El traje nuevo de la emperadora Bueno, sí El traje nuevo de la directora El traje nuevo de la directora Como título del capítulo Me gusta Uh Mira Sí, tanto La célula de contención debe estar bien... Ah, perdón Cochecito humeante No me había quedado con el humeante La célula de contención debe estar bien ventilada Inhalar el humo provoca... Asumo que algo malo De base, inhalar el humo es malo Asumo que este es peor El objeto es un cochecito de bebé Con cubierta negra y ruedas de alambre de acero La rueda izquierda está ligeramente doblada Lo que causa un cierto tambaleo al empujarle Como en los carritos del supermercado El objeto produce humo de forma incesante La densidad del humo es variable El humo se genera sin fuego O fuente de ignición aparente Incidente en París en 1979 Trajo el cochecito a la atención de la agencia El humo llenó una tienda de antiguidades En la que el cochecito estaba en oferta Matando al propietario de la tienda Los registros detallados relacionados Con el descubrimiento del objeto Fueron destruidos durante un incidente en el panóptico Por orden del jefe de archivo y de registros Se volvió a entrevistar a los testigos que seguían vivos Claro, aquí tendría la pregunta de ¿El objeto este ya estaba alterado Antes de que lo pusieran a la venta? ¿O se alteró mientras estaba a la venta? Buena pregunta ¿Es posible que este sea el objeto que estuviera persiguiendo estos? No, no creo Bueno, a ver Es una posibilidad Pero pensaba que sería algo más Relevante para la historia de Jesse ¿Se ha encendido una luz ahí delante? Ahí tenemos por ahí Ah, vale Nos hemos dejado una impresora y tal debajo Cuando hemos oído hablar a Horowitz Sí, estoy encendiendo ahora el piso de arriba Y luego bajo Nada por aquí Ay, el pobre Horowitz Que ha comido demasiado hierro Ah, no, si estoy de acuerdo Muchos metales Bueno, claro que sí ¿Cómo no? Hay muchas puertas que llevan al mismo sitio Vale, este ¿El mejor momento? Bueno, vale Sí, sí, no Pero yo he visto que claramente Desde hace un tiempo se registró un aumento en el número anual de SMA A los que responde la agencia Entre 2010 y 2015 respondimos a SMAs Como punto de comparación Entre 1925 y 2005 respondimos a solo SMAs ¿El aumento que vemos se debe a una mejora de las técnicas de detención o a simple coincidencia? No podemos estar seguros Así que proponemos la creación de una fuerza especializada en SMA dentro de la jerarquía del sector de investigación Tenemos que pasar más tiempo estudiando las causas de estos SMAs en vez de solo contener Internet existe, más gente tiene acceso a imaginación, más objetos se crean Tiene sentido Y también la agencia se entera más de que... Sí, y es más fácil que conseguir la información Aquí había otra cosa ¡Ajá! Tomasín Que vienes hasta el panóptico para evitar que te rompamos las impresoras Pero no funciona Tomasín, que hemos subido cuatro niveles desde la última vez que nos viste Ven, ven aquí, ven aquí Que te enseñemos lo bien que nos han sentado Vale, pues en principio esta parte ya está toda investigada Sí Así que yo creo que podemos dejar aquí el capítulo Vale Y en el siguiente iremos a probar los relojes Que esperemos que dure más que cinco minutos porque si no habría sido un poco El pobre Horowitz ahí en plan Oiga señora Yo entiendo que tendrá sus cosas que hacer pero oiga señora Sí, le vamos a sacar de pantalla para que no nos dé tanto la culpabilidad Esperamos que os haya gustado el capítulo del cambio de vestuario Y que volváis la semana que viene a ver cuando compremos el reloj que va atuendo con él Atuendo Hasta la semana que viene Chao Hasta la semana que viene a ver cuando no nos dé tanto la culpabilidad